En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado sobre el comienzo de la actividad filosófica a partir de una vida libre de problemas, o con los problemas bajo control. Digamos que esta es una característica humana, uno no tiene que ser filósofo para hacerse preguntas de cierta profundidad. De hecho, al parecer todo ser humano, llegado a cierta edad, empieza a hacerse preguntas que en realidad son semillas, o gérmenes, de reflexión filosófica. Así, por ejemplo, cuando un adolescente se pregunta, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Esa es una pregunta existencial, bastante profunda, y sin duda alguna una pregunta filosófica. Así que, el filosofar no es algo que está reservado a un número limitado de personas. En este sentido, podemos suponer que todas las culturas, y podemos suponer que en todas las edades, se han dado preguntas que podemos llamar filosóficas. Sin embargo, algo peculiar acontece en esa región de la tierra que identificamos como Grecia, pero ya vemos que no es solo Grecia, sino también ahí entra, por ejemplo, Macedonia, o también entra la isla de Sicilia, porque eso en esa época se llamaba la Magna Grecia. En fin, esa parte del Mediterráneo, algo tiene de especial. Y tal vez la palabra clave es la continuidad de la reflexión a partir de escuelas de filosofía. Que los individuos nos hacemos preguntas filosóficas, nadie lo duda, pero la novedad en Grecia es que esas preguntas van tomando fuerza y van adquiriendo consistencia y van sistematizándose a través de una actividad que conocemos como escuelas de filosofía. Por eso los filósofos aparecen vinculados a determinados lugares. Decimos que Tales es Tales de Mileto, Zenón es Zenón de Elea, Heráclito es Heráclito de Éfeso, Pitágoras es Pitágoras de Samos. Estos no son simplemente lugares, en el sentido geográfico, sino que nos dan la ubicación de verdaderas escuelas de filosofía. Así que la novedad de Grecia está en esas escuelas. Eso es hermoso, es decir, eso es un tinte de gloria para Grecia, pero también tiene un aspecto oscuro o un aspecto menos brillante que también es necesario mencionar. Aquellas personas que estaban libres de preocupaciones y que estaban en capacidad, por lo tanto, de hacerse muchas preguntas y de discutir temas interminablemente, eran los ciudadanos libres. De modo que la filosofía aparece ligada en Grecia a dos cosas, a dos instituciones que parecen contradictorias. Una institución es la democracia y otra institución es la esclavitud. Por supuesto, hoy entendemos como contradictorias la democracia y la esclavitud, pero los griegos no tenían problema en eso. Para ellos era natural que hubiera esclavos. Los esclavos eran el producto usual de las guerras y por consiguiente eran una señal de la grandeza del pueblo vencedor. Así que la esclavitud era importante porque la esclavitud era la que liberaba tiempo. El mismo Aristóteles, en uno de sus pasajes más vergonzosos, habla de los esclavos, de los seres humanos esclavos como herramientas. Dice que los esclavos son herramientas animales, un hacha es una herramienta, pero no tiene vida. Un esclavo es una herramienta a la que le puedo dar instrucciones más complejas. Esto es triste, pero esto es real en cuanto que está ligado al origen de las escuelas filosóficas. Una cultura que tiene esclavos es una cultura que libera el tiempo de muchas personas, tiempo para, por ejemplo, tener discusiones de cierto nivel de abstracción. La otra institución social que está muy presente en Grecia es la democracia, como se practica particularmente en la ciudad de Atenas, o se practicaba en la ciudad de Atenas. Sabemos que en Atenas la plaza de discusiones era llamada Ágora y en el Ágora podían participar todos los ciudadanos. Como método no parece muy eficiente, como método de gobierno no parece muy eficiente, porque no era una democracia por representación, como aquella que nosotros tenemos ahora, cuando elegimos, digamos, al Congreso de la República, sino que era una democracia efectiva en el sentido de que todos los ciudadanos podían tomar la palabra. Esto quiere decir que los griegos, por lo menos los hombres griegos, porque esa es otra situación, las mujeres estaban en una condición muy diferente, pero los hombres, los varones, en aquella civilización griega, estaban en una doble ventaja, que los predisponía para el quehacer filosófico. La primera ventaja, pero es una ventaja que tiene ese lado vergonzoso, es la esclavitud. Mientras haya robots en casa que están haciendo todo, pues mi cabeza queda libre para especular. Y segundo, que hay un lugar de convocatoria, un lugar donde se discuten permanentemente temas. Y la discusión permanente de temas, la discusión permanente sobre el bien de la ciudad o sobre las virtudes, los defectos, las culpas, los castigos, las estrategias, pues todo eso es un inmenso gimnasio mental. Así que los varones de la época tenían el tiempo y tenían el gimnasio. Y sin duda eso facilitaba, como ambiente cultural, eso facilitaba el cultivo de lo que nosotros llamamos filosofía. Esa anotación es el primer punto de nuestra introducción y quiere responder a la pregunta de por qué el quehacer filosófico tuvo tanta fuerza en Grecia. La respuesta parece estar ligada a estas dos instituciones, la esclavitud y la democracia. Pero luego está el hecho de que hubo figuras sumamente atrayentes, figuras que tenían propuestas, llamémoslas enigmáticas en algunos casos o que tenían propuestas fascinantes en otros casos. Lo que vamos a hacer en esta charla es comentar algunos de los principales temas que abordó Aristóteles y que luego cuajaron en tratados. Vamos a ver algunos de esos temas en forma de preguntas. En total vamos a estudiar en esta charla siete preguntas que no agotan, por supuesto, lo que hizo Aristóteles, pero que sí nos dan una idea bastante aproximada del tipo de investigación que él hizo. Además, a través de esas preguntas podremos relacionar a Aristóteles con algunas de las figuras que le precedieron, que son básicamente los filósofos llamados naturalistas luego los sofistas y luego su gran maestro sus grandes maestros primero Sócrates a ese no lo conoció y Platón. Entonces, vamos a poder relacionar a Aristóteles con estos personajes pero a través de las preguntas. Entonces, vamos a ver algunas de esas preguntas. ¿Qué clase de cosas se pregunta? La primera que quiero escribir aquí es la siguiente. ¿Es fiable el conocimiento sensible? ¿Es fiable el conocimiento sensible? Esa pregunta tiene nombre propio. ¿Fiable el conocimiento sensible? ¿A qué alude esta pregunta? Alude a una tremenda discusión en la que estuvieron involucrados dos titanes de la antigüedad griega. Uno de ellos es Parménides, Parménides de Elea y el otro es Heráclito de Éfeso. Para Parménides lo único real, lo único verdadero es también lo único permanente y eso es el ser. Parménides mira el conocimiento como el acceso al ser. Trataremos de explicar lo que él entendía por ser. Y luego en el extremo opuesto en cierto sentido tenemos a Heráclito, Heráclito de Éfeso que más bien se fija en aquello que es transitorio, en el devenir, en el cambio. Lema muy famoso de Heráclito que incluso se suele citar en la lengua griega es todo fluye. Panta, rey se dice en griego. Panta, todas las cosas, rey, todas las cosas fluyen, todo fluye. Observemos el contraste que hay entre estos dos. Heráclito parece estar más cerca de la percepción sensible porque efectivamente vemos que las cosas están cambiando. De Heráclito proviene ese pensamiento aunque no sé si lo dijo exactamente así pero es un pensamiento que se acerca mucho a lo que él quería expresar. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Yo le puedo dar un nombre al río pero cuando vuelvo al río ya no es la misma agua. Las cosas están cambiando. Cambian a distintas velocidades, cambian de distintas formas pero las cosas están cambiando. Así que Heráclito pone su atención en el cambio y con eso se acerca bastante a nuestra percepción sensible. Mientras tanto Parménides pone el acento en la capacidad racional pone el acento en la razón y se da cuenta de que si una cosa es pues entonces es el ser es y mientras tanto lo que no es pues no es entonces el gran descubrimiento de Parménides es que lo que es es y lo que no es no es eso no parece un gran descubrimiento a menos que uno caiga en cuenta del abismo que separa al ser del no ser es es decir cuando uno se da cuenta de que no hay un término medio entre ser y no ser no hay un término medio por lo menos eso es lo que afirma Parménides y esta discusión entre Parménides y Heráclito va a llevar a un problema problema muy grave o sea muy profundo que es conocido como el problema del movimiento cómo se pasa del no ser al ser cómo es eso posible pero la manera como lo afirma Parménides es que precisamente ese paso no es posible si si fijamos nuestra atención en el ser descubrimos algo que permanece algo que es como lo indica el nombre si pensamos o intentamos pensar en lo que no es démosle provisionalmente el nombre de la nada pues uno se da cuenta que de la nada no puede salir nada y la nada no significa simplemente la nada material la nada significa también la nada que carece de toda ley que carece de toda causa que carece de toda finalidad con lo cual hay que hacer aquí una aclaración que es útil si recordamos algunas afirmaciones del gran físico Stephen Hawking porque él dice que se puede hablar de la fecundidad de la nada pero la perspectiva de Hawking es una perspectiva es de la física cuántica realmente de lo que está hablando este físico es de la nada entendida como un vacío de partículas pero en ese vacío de partículas hay algo que si está presente que son los principios de la llamada física cuántica entonces desde la perspectiva de la física cuántica el vacío más perfecto no es vacío sino que es una especie de bullir entre el ser y el no ser precisamente hay una serie de fluctuaciones en la nada de manera que el vacío que conoce la física es el aparecer de unas partículas por tiempos infinitesimales que luego desaparecen y en esas fluctuaciones entre el aparecer y el desaparecer pues se pueden explicar muchas cosas por ejemplo pueden coincidir el aparecer de varias de esas micropartículas pueden coincidir esas apariciones y de ahí pueden surgir que se yo quarks o pueden surgir partículas mayores pero fíjate sin entrar en más detalles de la física porque sería muy complicado y realmente no conozco esos detalles sin entrar en esos detalles uno se da cuenta que Hawkins no está hablando de la nada de la que hablaba Parménides porque Parménides está hablando de una nada en la cual ni siquiera hay leyes si tú tienes leyes matemáticas que describen comportamientos ya tienes algo entonces ya no es la nada la nada de Parménides es la nada en la que no hay logos alguno en la que no hay partícula alguna en la que no hay propósito alguno y esa nada esa nada radical que uno no llega a conocer sino de una manera aproximada y de una manera que llamaríamos tendencial esa nada esa nada absoluta es claramente estéril porque no hay ningún principio no hay no hay ninguna fuerza no hay ningún punto de partida entonces el argumento de Parménides es que hay una distancia insalvable entre la nada entendida de esta manera rigurosa y el ser y por consiguiente no hay mezcla alguna entre la nada y el ser y por consiguiente es el ser lo único que realmente existe pero de inmediato viene un punto si el ser es lo que existe entonces el ser tampoco puede dejar de ser y si el ser no puede dejar de ser entonces no es posible el cambio porque todo cambio supone dejar de ser citando una frase de la biblia cuando dejé de ser niño dejé las cosas de niño dice san pablo o sea que uno tiene que dejar de ser para empezar a ser pero dejar de ser es como pasar a la nada y si el ser y la nada son completamente antónimos y completamente opuestos no se puede pasar ni del ser a la nada ni de la nada al ser de modo que para parménides el ser es algo que simplemente permanece y por consiguiente el cambio no existe no hay cambio no hay cambio alguno si no hay cambio alguno entonces que es lo que percibimos nosotros porque nosotros si percibimos cambio nosotros vemos movimiento físico nosotros vemos cambios en las personas nosotros vemos que el hielo se derrite vemos que el agua se evapora entonces para parménides el tema es que todo eso que nosotros creemos ver en realidad es apariencia pero eso no es real lo real es el ser que no cambia y llegar al ser que no cambia es como participar de la estabilidad del ser y participar de la estabilidad del ser es participar de su perfección participar de su eternidad de hecho la manera como se expresa parménides cuando habla del ser al que él llama to on on es no on como en como en el budismo on es el participio que indica es el participio del verbo ser que es en griego entonces to on es el ser y para y para parménides llegar al conocimiento del ser acceder al ser es llegar a lo que es pleno a lo que es perfecto a lo que es estable y a lo que es eterno a lo que está más allá del tiempo por eso la manera como parménides se expresa con respecto al ser es una manera completamente religiosa la obra más famosa de parménides que precisamente es un canto al ser ese ser que permanece no es un ser personal o sea no es exactamente como un dios al que se le puede orar pero si es algo que permanece si es algo que está ahí y es la única verdad pues esa obra tiene el carácter de un canto religioso realmente lo que se conserva de parménides es eso la oda al ser un himno al ser si ustedes están interesados en leer esa oda se puede encontrar en internet como tantas otras cosas creo que hay traducción al español no estoy seguro de que esté completo el texto pero si sé que hay por lo menos abundante abundante materiales lo suficiente como para que uno sepa de que está hablando y que es lo que entusiasma realmente a parménides entonces fíjate que parménides se fascina por el ser y heráclito se fascina por el cambio son como contrarios de la discusión entre los seguidores de parménides la escuela eleática y los seguidores de heráclito pues se va a encontrar el problema del movimiento como se explica que las cosas lleguen a ser como puede ser eso como es que o en que sentido las cosas cambian este problema tiene que ver con dos cosas con esto el conocimiento sensible lo que hemos puesto en el tablero y tiene que ver también con la metafísica lo cual llevará finalmente a Aristóteles a plantear una de sus teorías más conocidas la teoría de la potencia y el acto es decir la solución que Aristóteles va a dar al tema de la relación entre el ser y el devenir es la relación que hay entre la potencia y el acto bueno de eso hablaremos si Dios permite mañana mañana por ahora hay algo importante que tener en cuenta aquí y es que con respecto al conocimiento sensible las cosas son muy complicadas muy complicadas porque Parménides no estaba completamente solo en sus ideas que cuando uno las oye la primera vez le parecen por supuesto absurdas como es que alguien me va a decir que nada cambia que en realidad nada cambia no dice la canción cambia todo cambia pues esta es esa canción es de Heráclito en cambio Parménides dice que nada cambia bueno Parménides no está solo uno de los famosos filósofos de la antigüedad famoso sobre todo por sus paradojas fue un hombre llamado Zenón que se escribe con Z Zenón de Elea y este filósofo planteó lo que pueden parecer como chistes o enigmas pero que realmente no son de tan fácil respuesta por ejemplo el famoso enigma o paradoja de Aquiles y la tortuga Aquiles no puede alcanzar a la tortuga Aquiles es el nombre que hace referencia al famoso guerrero por supuesto ágil y fuerte que menciona Homero en la Ilíada entonces Aquiles es como la encarnación de la agilidad es el Usain Bolt de la época entonces dice Zenón que Aquiles no puede alcanzar a la tortuga la tortuga por supuesto esto es un animal muy lento y la manera como lo describe Zenón es esta supongamos que aquí tenemos a Aquiles este es Aquiles muy rápido y aquí tenemos a la tortuguita y hay una pequeña ventaja porque van a correr los dos y se supone que Aquiles debe alcanzar a la tortuga entonces Zenón dice Aquiles jamás alcanzará la tortuga porque cuando Aquiles llegue a donde estaba la tortuga la tortuga se va a ver movido un poco entonces la tortuga ya no está aquí digamos que la tortuga está acá pero cuando Aquiles llegue a donde está ahora la tortuga la tortuga se ha movido otro poco y cuando Aquiles llegue a ese otro poco la tortuga se ha movido otro poco de modo que Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga porque siempre que llegue a donde estaba la tortuga la tortuga se va a ver movido parece un chiste es absurdo pero este tipo de paradoja ha tenido un efecto muy grande en la historia del pensamiento humano quienes tienen una formación matemática reconocen aquí una serie así por ejemplo si para simplificar las cosas están al principio a un metro de distancia y Aquiles se mueve diez veces más rápido que la tortuga entonces quiere decir que Aquiles recorre ese metro en una cierta unidad de tiempo que será uno y luego recorre lo que ha logrado hacer la tortuga que es una décima de metro pues en un décimo y luego recorre el centésimo que ha hecho la tortuga y esta es la suma infinita de una serie y esa suma pues esa suma tiene tiene un resultado es decir esto no es infinito esta es la suma del tiempo que utiliza Aquiles si lo quieres poner más fácil y en vez de diez pones aquí un dos esto es uno más un medio más un cuarto más un octavo y resulta que esa suma si la estudias en matemáticas la suma de esa serie infinita convergente pues es el número dos pero hay algo que le queda a uno de todas maneras disonando porque uno dice Aquiles solo alcanzará la tortuga después de un número infinito de pasos y realmente existe un número infinito de pasos así que esto tiene que ver con el desarrollo de las matemáticas pero tiene que ver sobre todo con esta pregunta si es fiable el conocimiento sensible porque mis sentidos dicen que Aquiles alcanza la tortuga pero cuando mi razón quiere explicar en detalle cómo acuérdate que era una de las preguntas veíamos ayer que una de las preguntas es el cómo si trato de explicar con mi razón cómo es que Aquiles alcanza la tortuga entonces mi razón empieza a encontrar dificultades y entonces me pregunto si de verdad si de verdad de verdad mi razón es de fiar o si de verdad mis sentidos son de fiar y el asunto no es tan fácil he encontrado en algunos canales de YouTube sumamente interesantes sobre ciencia he encontrado que este tipo de paradojas siguen teniendo siguen teniendo vigencia por lo menos obligando a la gente a pensar las cosas de otro modo la versión más interesante que conozco hoy de este mismo dilema proviene de una expresión que es la de las tareas macro o las tareas infinitas como por ejemplo esta escuche este tema escuche este ejemplo tan interesante supongamos que tenemos esta linterna ahora esto no es una botella de agua que voy a necesitar pronto ahora esto es una linterna y vamos a suponer que esta linterna se puede prender y apagar como toda linterna y vamos a suponer que esta linterna está conectada a un programa automatizado que hace lo siguiente después de un segundo después de un segundo la linterna se prende estaba apagada al segundo la linterna se prende medio segundo después parecido a esto medio segundo después la linterna se apaga muy bien un cuarto de segundo después la linterna se prende un octavo de segundo después la linterna se apaga un dieciséis avos se prende un treinta y dos avos se apaga un sesenta y cuatro avos se prende un ciento veintiocho avos se apaga y así sucesivamente cuando uno cree que ha entendido lo de Aquiles y la tortuga que implica la suma de una serie infinita le salen con esta historia la linterna porque si usted dice que Aquiles alcanza la tortuga usted está diciendo que Aquiles puede hacer infinitos pasos en un tiempo finito muy bien señor inteligente si usted cree que Aquiles puede hacer infinitas cosas en un tiempo finito ahora resuélvame el problema de la linterna pero todavía no he dicho cuál es el problema de la linterna el problema de la linterna es que en un segundo se prende medio segundo después se apaga y así sucesivamente la pregunta es cuando llegue el segundo número dos la linterna está prendida o la linterna está apagada y resulta que eso es muy difícil de responder aquí acabamos de decir que si es posible si es posible dar infinitos pasos en un tiempo finito porque de otra manera Aquiles no alcanza la tortuga en términos de segundos esto suma 1,1111111 etc y la matemática nos da herramientas para responder cuánto es eso en el ejemplo primero que di esto es 1,1111 y sigue sucesivamente si a este número lo llamamos x ya sabemos ya sabemos lo que hay que hacer lo que hay que hacer es multiplicar por 10 y entonces si yo multiplico por 10 esto se me convierte en 11.1111 etc esto es 10x y por consiguiente si yo resto este de abajo si yo resto el de arriba del de abajo aquí esto me va a dar 11-1 ¿cierto? o sea todos estos se van a cancelar y 11-1 me da 10 y aquí me va a quedar 9x 10 es igual a 9x de donde x es igual a 10 novenos o sea que yo aseguro que en el ejemplo inicial que di Aquiles se encuentra con la tortuga en 10 novenos de segundo por ejemplo si esa es la unidad de tiempo yo aquí asegure que Aquiles puede recorrer infinitos pasos en un tiempo finito bueno ya que usted dice eso ahora resuélvame la linterna ya que usted dice que pueden cumplirse infinitos pasos en un tiempo finito entonces resuelva de que en que estado se encuentra la linterna los dos segundos esos son temas que están trabajando filósofos hoy en día o sea que Zenón es capaz de poner a la gente a pensar por más de 2500 años lo de Parménides tampoco es tan absurdo cuando uno oye que le dicen mira el cambio no existe uno dice eso es ridículo eso es ridículo a menos que uno conozca algunas algunos de los planteamientos de física que no son muy lejanos en el tiempo no son lejanos a nosotros como se plantea esto se plantea de un modo muy interesante el modo interesante es el siguiente si yo quiero describir un movimiento unidimensional por ejemplo el movimiento que va por el borde de esta mesa yo voy a tomar este punto de la mesa como el punto cero y voy a describir las distancias por ejemplo las distancias en centímetros aquí de una cierta pelotita que se mueve por el viento o por una fuerza magnética o porque alguien la empujó como se suele representar esto en ciencia o en física pues se hacen unos ejes ¿no? se hacen unos ejes hay un eje que se llama la distancia que se mide a partir de este punto y hay otro eje que se llama el tiempo entonces si la pelota empieza en el punto cero cuando el tiempo es cero quiere decir que está aquí y si luego yo hago por ejemplo toda esta curva toda esta curva me está diciendo que por ejemplo por decir algo aquí como a los si esto es un segundo digamos aquí como en un tercio de segundo estaba en tal distancia o sea esto esta curva me está representando como cambió la distancia de la pelotita en este borde observemos que yo necesito utilizar dos dimensiones para describir un movimiento unidimensional pero me doy cuenta que esta curva que yo dibujé aquí esta esta curva no se mueve la pelotita se mueve pero toda la información que tiene la pelotita en su movimiento toda esa información es inmóvil en este diagrama este diagrama que no se mueve me presenta el movimiento de la pelotita la pelotita se está moviendo aquí pero se está moviendo porque yo estoy registrando de esa manera su movimiento pero una vez que yo paso este diagrama aumentando una dimensión porque esta es una y luego yo le agregué el tiempo entonces resulta que ya tengo en este diagrama un diagrama inmóvil que describe el tiempo o sea que el tiempo no necesariamente es movimiento porque yo puedo presentar el movimiento de esta manera y este diagrama no se está moviendo supongamos que yo tengo que describir un movimiento que no es en una sola dimensión sino un movimiento en dos dimensiones es decir vamos a suponer ahora que la pelota puede moverse por toda esta mesa entonces ¿qué hago? pues ustedes que son gente que tiene mucha imaginación ahora esta ya no es una linterna ahora este es un eje entonces este es el eje del tiempo entonces yo puedo describir toda la información del estado de la pelotita a través de un campo tridimensional la pelota se movía en dos dimensiones y había otra dimensión que era el tiempo pero entonces yo puedo capturar toda esa información en un diagrama sabiendo que este es el tiempo de modo que si la pelotita está en este punto cuando el tiempo es cero ahí empieza mi diagrama si la pelota luego se fue moviendo hacia acá en el tiempo quiere decir que mi diagrama en el tiempo va así si luego la pelota se movió hacia allá o sea la pelota siempre está haciendo un movimiento ascendente y esa curva que tienes que imaginarte esa especie de alambre me está describiendo todo el movimiento ¿qué queremos decir con esto? que si una persona por ejemplo un artista los artistas son buenos para eso si un artista mira el alambre el alambre que me está diciendo en cada tiempo en donde estaba la pelota esa persona viendo un alambre inmóvil puede captar un movimiento eso significa que el movimiento es más enigmático de lo que pensamos por eso hay algunos que dicen algunos que tienen pues esta preparación y esta formación científica pues ya hablan así abiertamente de que la realidad probablemente tiene más dimensiones de las que pensamos entre otros pues fue lo que dijo Albert Einstein en su descripción de la realidad ya en la teoría especial de la realidad Einstein plantea una un universo que tiene cuatro dimensiones las tres temporales las tres espaciales y el tiempo si Einstein está acertado en eso quiere decir que una mente que pudiera visualizar cosas en cuatro dimensiones no vería ningún movimiento para entender lo que nosotros llamamos movimiento ¿por qué estoy diciendo todo esto? para explicar que el pensamiento de Parménides quizás no es tan absurdo como parece de hecho la visión teológica la visión de muchos teólogos con respecto a qué clase de conocimiento tiene Dios es esa es decir Dios no tiene un conocimiento condicionado por el tiempo la manera como Dios conoce no es que Dios sabe todas las cosas hasta el 13 de diciembre de 2016 pero mañana pasa algo y Dios dice uy esta no me la esperaba no es parte de la afirmación teológica clásica la más clásica que para Dios no existen sorpresas eso que quiere decir que si la realidad tiene cuatro dimensiones algunos de los de la teoría de cuerdas hablan de una realidad de once dimensiones ese es el número que veo que suena más cuando se habla de teoría de cuerdas si la realidad tiene once dimensiones y hay una inteligencia que puede captar esas once dimensiones esa inteligencia no percibe ningún cambio así como me sucede a mí cuando yo miro esta línea yo puedo mirar esta línea ahora o la puedo mirar de aquí a un rato y esta línea no tiene ningún cambio y sin embargo esta línea describe completamente el cambio o sea que fíjate que no no son absurdos no son tontos estos estos filósofos no son tontos realmente y lo que dice Parménides sobre la permanencia del ser pues es algo que suena perfectamente ridículo al principio pero cuando ya uno empieza a recibir estas explicaciones uno dice pues quizás tiene razón quizás tiene razón en algo de hecho repito la manera como el pensamiento teológico católico ha descrito el conocimiento de Dios desde siempre ha sido como lo de Parménides es decir el universo visto por Dios no es un universo que está cambiando sino es un universo en el que todo se contempla al mismo tiempo cuando cuando Santo Tomás habla de la manera como Dios conoce eso hay que estudiarlo en la primera parte de la Suma Teológica en la primera parte de la Suma Teológica que hace Santo Tomás pues estudia primero la existencia de Dios y después de que estudia la existencia de Dios estudia los atributos de Dios atributos es que podemos decir con verdad sobre Dios y cuando llega a la parte de que es lo que Dios conoce Santo Tomás describe el conocimiento de una manera que es muy cercana a la de Parménides tal vez lo que agrega Santo Tomás y no es poca cosa es que el modo como Dios conoce es a través de aquel que es su palabra es decir el Logos la palabra de Dios es el conocimiento perfecto que Dios tiene tanto de sí mismo como de todo lo que Él ha hecho pero el conocimiento que Dios tiene del Logos no es un conocimiento marcado por reloj ni marcado por ciclos es un conocimiento instantáneo y al mismo tiempo perfecto y permanente así que este es un tipo de problema este es un tipo de problema que han tratado aquellos filósofos al fin hay movimiento no hay movimiento probablemente el movimiento lo que nosotros llamamos movimiento es simplemente un condicionante de nuestra naturaleza probablemente es eso un condicionante de nuestra naturaleza y simplemente un condicionante es decir que por la manera como nosotros hemos sido puestos en existencia los cristianos decimos hemos sido creados por la manera como nosotros hemos sido creados nosotros accedemos a la realidad de un modo que no es instantáneo que no es completo como lo tiene Dios que no es intuitivo como lo tienen los ángeles sino que es solamente deductivo pero parece que el movimiento lo que nosotros apreciamos como movimiento es simplemente un condicionante nuestro de hecho aunque a mi no me gusta hacer este tipo de comparaciones porque fácilmente llevan a confusión de hecho muchas religiones hablan de los estados místicos como accesos a lo permanente de manera que lo que busca la meditación del budista es algo así como conectar con ese conocimiento que está más allá de las apariencias y el hinduismo pues es muy parecido la mística sufí del islam es parecida algo tenía que estar sucediendo en personas como Santa Mariana de Jesús aquella rosa preciosa de santidad en Quito o la otra rosa la rosa de Lima estas mujeres contemplativas realmente perdían la noción del tiempo quedaban como enganchadas en una especie de éxtasis contemplando algo que está más allá del tiempo así que posiblemente Parménides tenía algo de razón no es sólo que su manera de escribir filosofía tenía algo de religioso es que también la religión cuando llega a las estaturas de la mística pues definitivamente se aproxima a este tipo de planteamiento bueno ese es un problema este es el ejemplo de uno de los problemas ¿qué es verdadero? ¿qué es verdadero? esa es una esa es una pregunta muy grande ¿qué es verdadero? si miramos la razón y si miramos lo que nos dan los sentidos de hecho si revisamos cualquier manual de historia de la filosofía pues muy pronto nos va a presentar que hay unos filósofos que se van por el lado del empirismo entonces para los empiristas lo que hay que hacer es privilegiar el conocimiento inmediato aquello que brindan los sentidos esa tendencia empirista llevada al extremo conduce a la postura filosófica llamada positivismo el positivismo no es el adversario del negativismo ¿no? el positivismo se llama así porque positum en latín es aquello que está puesto aquello que está delante de nosotros entonces lo positivum es aquello que se impone se impone pues básicamente sobre nuestros sentidos entonces el empirismo va en esa línea va en la línea de en la línea de los sentidos por otra parte hay otros filósofos entre los cuales uno podría citar a un Descartes mejor pronunciado Descartes o un Kant que se han empezado a hacer o han empezado su recorrido filosófico a partir de otra clase de preguntas por ejemplo se han preguntado bueno pero si todo lo que yo conozco lo conozco racionalmente ¿qué es lo que puede conocer la razón? la obra más famosa de Kant se llama crítica de la razón pura y la crítica de la razón pura ¿en qué consiste la pureza? ¿de qué pureza está hablando Kant? la pureza de la que habla Kant es como cuando tú destilas el oro y tienes oro puro solo oro eso es lo que significa entonces para Kant la crítica de la razón pura quiere decir intentemos responder qué es lo que la razón es y puede antes de lo que le brindan los sentidos lo que le brindan los sentidos Kant lo llama experiencia entonces ¿qué es la razón antes de la experiencia? la magna obra de Kant crítica de la razón pura es un intento de responder a esa pregunta ¿qué es lo que la razón tiene y es? ¿qué es lo que la razón puede, tiene y es antes de recibir la experiencia y bueno detrás de Kant pues viene toda una escuela filosófica que es el racionalismo entonces por un lado tienes a los empiristas que van por el lado del positivismo del materialismo y todo este tipo de ismos y por otro lado pues vas a tener los racionalistas y los idealistas que en el fondo son como ecos y reediciones de las discusiones entre Parmenides y Heraclito bueno ese es el tipo de preguntas que surgen en la antigua Grecia esa es la clase de inquietudes que ellos tienen creo que alcanzamos a mencionar vamos a mencionar otra de esas preguntas y esa otra pregunta es ¿puede nuestra razón conocer algo? vamos a escribir esa esa pregunta aquí ¿puede nuestra razón conocer algo? o sea el conocimiento es posible esa pregunta como tal no aparece en los escritos de Aristóteles pero en un minuto voy a explicar por qué es importante escribirla aquí ¿puede nuestra razón conocer algo? ¿por qué aparece aquí esta pregunta? porque resulta que acabo de hablar de Kant y la postura de Kant es es más o menos la siguiente lo que voy a hacer con esta comparación yo creo que no le va a satisfacer a los kantianos pero bueno la presento aquí con honestidad lo que hace Kant es es algo como esto yo tengo una especie de micrófono ahora esto no es un marcador esto es un micrófono micrófono no microscopio perdón tengo un microscopio y este es el microscopio con el que yo analizo lo que es verdadero lo que es falso lo que es conocimiento lo que es engaño lo que es sofisma lo que es apariencia lo que es realidad con que analizo yo todo que es lo que me sirve a mi para analizarlo todo para criticarlo todo pues lo que yo utilizo es la razón eso es lo que yo utilizo la palabra crítica es una palabra que tiene bastante recorrido dentro de la historia de la filosofía y siempre la crítica significa aquella postura que intenta discernir exactamente que es lo cierto con respecto a algún tema eso es lo que llamamos la crítica entonces es evidente desde este sentido de la palabra crítica desde esta acepción de la palabra crítica es evidente que mi microscopio para mirar y para definir que es lo cierto y que no es cierto es la razón si una persona intenta atraparme con un sofisma como me defiendo yo esa va a ser otro de los temas que vamos a encontrar que es el que da origen a la lógica si yo intento zafarme o por lo menos no dejarme envolver por un sofisma entonces pues que utilizo utilizo la razón esa es mi herramienta esa es mi microscopio ejemplo muy sencillo de un sofisma cuando llueve la calle está mojada como la calle está mojada quiere decir que llovió ese es un sofisma porque yo ahí estoy pasando escrito en notación de lógica matemática estoy pasando de P implica Q si estoy pasando a Q implica P lo cual no necesariamente es cierto cuando llueve la calle está mojada puesto que la calle está mojada quiere decir que ha llovido no no necesariamente efectivamente uno se da cuenta que puede suceder que lavaron todos los pisos del convento de Santo Domingo sacaron el agua y la calle está muy mojada y no llovió o sea el hecho de que P implique Q no quiere decir que Q implique P eso como se llama eso se llama la razón al rescate la razón me ha mostrado que ahí hay un sofisma de hecho uno de los papeles de eso que Aristóteles llamaba Organon por excelencia es decir lo que nosotros llamamos lógica es ayudarnos a no caer en esos en esos sofismas en esos sofismas hoy cuando uno ha estudiado un poco estos temas es inevitable estarlos aplicando en todo uno no sé uno vive como despierto aplicando donde hay sofismas y donde las cosas donde le quieren meter una trampa hoy se estaba discutiendo por enésima vez el tema de adopción de niños por parte de parejas homosexuales en el congreso y entonces una de las personas que toma el micrófono ahora esto no es una botella ni es una linterna sino que es un micrófono decía una señora senadora decía ¿qué sentido tiene prohibir a una pareja de homosexuales que se aman que se respetan que le den un buen ambiente a un niño cuando vemos que hay tantas parejas heterosexuales que son violentas agresivas y donde hay tanto maltrato a la mujer ese era el argumento que presentaba para favorecer la adopción de homosexuales bueno ese es un sofisma ese sofisma se llama el sofisma del falso dilema porque yo presento dos posibilidades pero resulta que hay más posibilidades de las que yo no hablo la manera de expresarse de esa señora tiene por supuesto un propósito y es mejorar la imagen de las parejas que si se quieren y se entienden las hermosas parejas homosexuales y deteriorar el criterio la imagen la opinión que se tiene de las parejas heterosexuales yo en este momento no voy a entrar en esa discusión lo que quiero destacar es que estaba utilizando un sofisma otra versión de ese mismo sofisma es cuando las personas dicen mire de que sirve ir a misa si la gente sale de misa y está murmurando ese es de nuevo el mismo sofisma sofisma que se llama como falso dilema ¿por qué se llama falso dilema? vamos a explicarlo un momento porque esto es bueno saber como las herramientas que nos han dado Aristóteles y otros parecidos se aplican en la vida diaria más información sobre esto en el curso de lógica avanzada que al que hemos mencionado el día de ayer esta persona está presentando esta persona está presentando el siguiente cuadro vamos a hacer aquí el cuadro vamos a hacerlo con lo de la ida a la misa la ida a la misa entonces hacemos aquí un cuadro hacemos aquí un pequeño cuadro exactamente este es nuestro cuadro y entonces aquí vamos a poner en la columna esta vamos a poner si la persona va a misa o no va a misa a ese le ponemos una M mayúscula la M mayúscula de la misa y en estas columnas estas son las filas las filas nos van a describir si va a misa o no va a misa y aquí vamos a poner una M minúscula que corresponde a si la persona murmura o no murmura entonces me doy cuenta que hay varias posibilidades es posible que la persona si vaya a misa es posible que la persona no vaya a misa es posible que la persona murmure si murmura murmuración si murmura o es posible que no murmure ahí están todas las posibilidades porque la persona o va a misa o no va a misa y la persona murmura o no murmura ahora vamos a utilizar la tinta negra para presentar que es lo que sucede aquí ¿cuál fue la comparación que la persona hizo? la persona hizo ¿de qué sirve ir a misa si la persona murmura? o sea se está refiriendo a estas personas ¿de qué sirve ir a misa si la persona murmura? y luego ha dicho o ha dejado de entender hay personas que no van a misa y que no murmuran o sea que la comparación que hizo esa persona fue entre estos dos cuadros entre la gente que va a misa y murmura y la gente que no va a misa y no murmura ¿por qué se llama eso falso dilema? porque dejó de considerar otros dos cuadros resulta que hay gente que no va a misa y que sí murmura y esta persona no habló de eso y hay personas que sí van a misa y no murmuran y esta persona no habló de eso o sea que de los cuatro casos posibles según esta tabla tabla que se llama exhaustiva porque agota todos los casos de los cuatro casos posibles esta persona ha presentado únicamente el que sí va a misa y sí murmura o el que no va a misa y no murmura y por supuesto cuando a uno le presentan voy a reteñir ahora cuando a uno le presentan solamente solamente estos dos casos en eso consiste el sofisma en presentar solo estos dos casos si a mí me presentan estos dos casos únicamente ¿a qué conclusión llego? ¿es bueno murmurar? pues claro que no ¿y quiénes son los que murmuran? como yo estoy viendo solo lo que está reteñido como para mí no existe esto yo digo ¿quiénes son los que murmuran? los de la misa esos son los que murmuran entonces ¿qué es lo que hay que hacer? no hay que ir a misa esto acaba de suceder en el Congreso de la República hoy hoy estaban argumentando así yo en este momento no me estoy pronunciando sobre ese tema no estoy entrando en la materia de discusión que era la adopción por parte de parejas homosexuales no estoy entrando en el tema estoy simplemente mirando el tipo de argumentación entonces me doy cuenta me doy cuenta de que hay unas cosas que se llaman sofismas como el que dice mira la calle está mojada se ve que llovió no hiciste una mala deducción o este sofisma entonces cuando uno descubre por ejemplo en un curso de filosofía cuando uno descubre que estos sofismas existen cuando uno se lo muestran así en un tablero uno dice ¿cuántas mentiras me habrán dicho? ¿cuántos engaños se venden en esta tierra? ¿cuántos por Dios? y cuando uno cae en cuenta de que hay tantos y tantos engaños uno dice yo necesito que no me engañen bueno eso fue lo que dijo Aristóteles por eso inventó la lógica ahora bien viene un punto interesante volvamos a Kant porque estábamos era con Kant no con el Congreso de la República de Colombia según Kant yo utilizo un microscopio que se llama razón humana para que no me hagan estas trampas yo utilizo un microscopio ya dije otra vez micrófono microscopio microscopio para analizar que no me hagan trampa entonces a Kant se le ocurrió una brillante idea o que lo parece Kant dijo un momento este microscopio es el que yo utilizo para criticar todo lo que va después pero yo tengo que hacer la crítica del microscopio por eso la obra se llama crítica de la razón yo con la razón critico todo otro conocimiento como decimos popularmente en Colombia para que no me metan goles con la razón yo critico todo otro conocimiento pero un momento y quien hace la crítica de la razón eso parece una buena idea y pues Kant invirtió valiosísimas valiosísimas horas y grandísimos esfuerzos a lograr ese cometido es decir establecer que es la razón la perspectiva de Aristóteles fue muy diferente la perspectiva de Aristóteles no fue empezar por criticar la razón y uno puede preguntarse ¿por qué? aquí es donde digo que los pocos amigos kantianos que yo tenía los voy a perder ¿por qué Aristóteles no toma una postura de critiquemos primero lo que nos sirve para criticar? ¿por qué eso no es lo que dice Aristóteles? porque es que Aristóteles era extremadamente sensible a lo que se llama el regreso infinito regreso infinito es cuando yo pretendo explicar algo por algo que requiere una explicación que requiere una explicación que requiere una explicación que requiere una explicación etcétera es una de las razones por las que Aristóteles dice que tiene que haber un Dios porque si no entonces el mundo ¿cómo lo explico? finalmente tiene que haber una causa primera si no hay una causa primera tengo que devolverme en una serie infinita de causas y una serie infinita de causas no explica nada sobre eso volveremos a hablar en otro momento entonces Aristóteles era muy sensible al tema del regreso infinito y ustedes que son gente muy perspicaz ya se habrán dado cuenta del problema del argumento de Kant porque Kant dice yo con mi microscopio de razón puedo criticar todo otro conocimiento y Kant propone entonces yo necesito criticar el microscopio pero ahí estás al borde del abismo llamado infinito regreso regreso infinito porque ¿cómo vas a conocer? ¿cómo vas a conocer? ¿qué es lo que la razón conoce? ¿o qué puede conocer la razón? Kant le alcanzó a dar un un nombre a eso para Kant ese tipo de conocimiento el conocimiento que te da acceso al microscopio es lo que él llama un conocimiento trascendental Kant distingue entre el conocimiento categorial conocimiento categorial es el que sucede a través del microscopio de la razón que lo critica todo y el conocimiento trascendental y el conocimiento trascendental es el que me lleva a conocer el microscopio que me sirve para conocer todo lo demás y el conocimiento se llama trascendental excelente excelente o sea que con la razón criticas todo otro conocimiento y con el conocimiento trascendental criticas la razón ¿quieres ahora contarme cómo criticas el conocimiento trascendental? porque queremos estar seguros de que el conocimiento trascendental está bien porque el conocimiento trascendental es el que asegura el conocimiento que la razón está conociendo bien o sea yo estoy conociendo trascendentalmente la razón para saber que la razón conoce bien excelente ahora dime cómo vas a conocer que tu conocimiento trascendental es correcto porque si tu conocimiento trascendental de tu instrumento racional es imperfecto entonces en realidad no estás conociendo nada entonces vas a necesitar un conocimiento supratrascendental para lograr con el conocimiento supratrascendental estar seguro de que el conocimiento trascendental de la razón logra el conocimiento categorial del mundo entonces ya necesito tres conocimientos el conocimiento categorial que es el del mundo el conocimiento trascendental que es el conocimiento del microscopio que me permite conocer la razón y ahora necesito un conocimiento supratrascendental cuando la discusión en la escuela kantiana llegó al conocimiento supratrascendental el kantianismo se estancó porque ya la gente se dio cuenta de donde llegaba eso y en donde sucedió esto esto yo no me lo estoy inventando en donde sucedió cuando kant propuso que había ciertas categorías que eran como la estructura misma de la razón para conocer es decir el conocimiento trascendental tenía que brindar una serie de categorías y entonces la gente dijo un momento un momento un momento un momento esto no es religión esto no es religión y esto no es dogma de fe usted dice que hay estas categorías demuestre que hay estas categorías que le estaban pidiendo ahí critiquemos el conocimiento trascendental y que como se hace la crítica a nombre de que se hace la crítica del conocimiento trascendental pues se necesita un conocimiento supratrascendental y como estoy seguro de que el conocimiento supratrascendental es el correcto necesito un conocimiento meta supratrascendental hiper uber meta super ultra hasta que llega el momento en el que se te acaban las palabras y te das cuenta de que caíste en un regreso infinito hay un hombre que es interesante de conocer que habla sobre el realismo él presenta en un lenguaje más elaborado menos anecdótico que yo presenta este argumento que yo acabo de decir de por qué el realismo es la única posibilidad de avanzar en el conocimiento lo cual les parece ingenuo les parece infantil a los que logran dominar a Kant yo no me considero un experto en Kant pero creo que sé lo suficiente para saber de qué estoy hablando en este momento ese señor se llama Etienne o sea Esteban Etienne Gilson Etienne tiene una obra muy interesante sobre el realismo y por qué el realismo no es una cosa que se pueda demostrar porque cuando tú pretendes demostrar el realismo estás empezando a estudiar el microscopio y cuando tú estudias el microscopio otros te dicen ¿y cómo estamos seguros de que estudiaste bien el microscopio? pues entonces necesitamos el conocimiento supratrascendental el cual se demuestra por el conocimiento meta-supra el cual se demuestra por el conocimiento hiper-meta-supra y cuando se te acaban los prefijos llegas a la conclusión de que eso tampoco funciona por eso el kantianismo o el sí kantianismo debe decirse el kantianismo llegó a un cierto punto de desarrollo tiene muchísimas cosas interesantes pero definitivamente es lo que en inglés llaman un dead end un callejón sin salida de ahí no te vas a salir porque llegas a un regreso infinito y eso es lo que tiene que ver con esta pregunta y por eso la pusimos aquí ¿puede nuestra razón conocer algo? lo más interesante de esta pregunta y con esto quiero terminar nuestra primera conferencia de hoy lo más interesante de esta pregunta ¿saben qué es? para mí pues por lo que soy creyente para mí esto es tan fascinante pero tanto porque resulta que estamos hablando de lo más racional que tiene la humanidad que se llama la filosofía y tú te das cuenta que llegar a ser realista no puede ser justificado racionalmente hasta su último detalle es increíble o dicho en otro con otro lenguaje que es el que causa roncha causa escozor uno solo llega a ser realista por un salto que es un salto si lo quieres llamar de sentido común un salto en la fe un salto inevitable como lo quieras llamar esta es una de las demostraciones de que no es posible una cosmovisión completamente racional sobre esto tenemos que volver en otro momento no sé qué vamos a hacer con nuestro curso porque hay muchos temas que hay que dar pero hay que volver en otro momento sobre esto Aristóteles mismo se dio cuenta que no era posible lograr una visión completa del mundo si uno quería tener todas las razones debidamente articuladas unas detrás de otras pero sobre esto seguiremos hablando en nuestra siguiente charla Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo un salto inicio siempre por los siglos por los siglos Amén Amén y al Espíritu Santo